Cuba Información Nuestra empresa es una empresa totalmente ambientalista dentro de la ciudad de La Habana Tiene 126 fincas forestales con un patrimonio de unas 4.000 hectáreas Las cuales formamos bosques, que son los pulmones de la ciudad unidos a parques que existen ya Como el Parque Metropolitano, el Jardín Botánico Nacional, el Parque Lenin Nosotros somos los formadores del cinturón verde de la ciudad Nosotros somos los encargados de fomentar el oxígeno que necesita la ciudad Y todos los bosques que tiene nuestra empresa son bosques de conservación Es decir, son los pulmones de los anillos de la ciudad, los cuales se enlazan con los parques, con las calles, con las avenidas Tenemos varias tareas dentro del 500 aniversario Aquí donde estamos es una de las más importantes, que es el Parque Ecológico Monte Barreto Es un parque que todo lo que se realiza en él, incluso la fertilización de las plantas, es ecológica Todo, utilizando humo lombri, compost La tarea vida es el plan del Estado para el enfrentamiento del cambio climático Hay áreas que colindan con la zona costera, que son zonas bajas, que tienen posibles penetraciones del mar Hay penetraciones del mar en muchas de estas zonas Y el trabajo de la empresa en estos momentos es fomentar y desarrollar la población de mangle Y es una barrera hacia las penetraciones del mar El grupo de nosotros es una OCDE, una organización superior de desarrollo empresarial Y se llama Grupo Agroforestal El cual agrupa 54 empresas Las empresas, a partir de la nueva ley de empresas, ha ganado en autonomía Ya que el consejo de dirección de la empresa y la asamblea de sus trabajadores Van a poder decidir sobre aspectos que antiguamente eran del poder central Como empresa estatal socialista, los ingresos principales Una parte importante se entrega al presupuesto del Estado A partir de la ganancia de la empresa, el 50% de la ganancia de la empresa Es distribuido a sus trabajadores equitativamente Teniendo en cuenta cómo han trabajado durante el año Nuestra empresa podía desarrollar más actividad en función de la reforestación de la ciudad Pero tenemos limitaciones, como las tienen todas las empresas En obtener un grupo de recursos que no los podemos tener Por la situación del bloqueo contra Cuba Muchas maquinarias de estas que hacen falta Se producen precisamente en los Estados Unidos Que están bastante cerca de acá Tenemos que recurrir a terceros países Para poder tener ese equipamiento que nos hace falta La empresa tiene una función social Porque nosotros apadrinamos escuelas Desarrollamos actividades con la comunidad En las escuelas que están cerca de la empresa Nosotros desarrollamos talleres con los muchachos Para enseñarles cómo cuidar el bosque Especialistas nuestros que les explican a los niños Cómo cuidar el bosque, cómo protegerlo Qué se hace y qué no se hace dentro de un área como esta Que es un parque natural, que es el pulmón de la ciudad Hay que vincular a la comunidad al árbol Para que cada cual pueda defender su árbol El árbol desde el punto de vista sociológico Desde el punto de vista de la salud humana Nuestra empresa tuvo una actividad muy importante Ahora cuando pasó el tornado Que afectó a la ciudad de La Habana Que fue un golpe muy fuerte La misión nuestra fue darle paso a la empresa eléctrica Cortando los árboles que habían caído en la ciudad Trabajando intensamente, retirando todo el árbol que se cayó Todas las plantas que estaban incluso dentro de los patios De las viviendas, de las personas Hubo un tornado de dificultades Pero hoy hay un tornado de solidaridad En función de las personas Hicimos donaciones, recogimos artículos Llevamos artículos Cargamos artículos de primera necesidad para las personas Donde quiera que está enclavada una empresa Se convierte en el eje de articulación con la sociedad Las empresas estatales socialistas Son empresas del pueblo y para el pueblo Cargamos artículos de primera necesidad 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 Gracias por ver el video.